Queridos hermanos, hoy la Palabra nos ilumina, una vez más, nuestra profunda realidad sobre la imposibilidad que tenemos de justificarnos de una o de otra forma delante de Dios, de pagar nuestro rescate. La persona humana, cualquier persona, todos tienen una dignidad, un valor, que no tiene precio, infinito. Por eso, el Señor dice a la pregunta de Pedro sobre cuántas veces hay que perdonar. Le contesta con un absurdo, 70 veces 7, que es como decir infinitas veces. Porque cualquier pecado que nosotros cumplimos, cometimos, llega a nuestro hermano, llega a las personas que están alrededor y la hiere, la hiere profundamente y la mata. Imagínate una calumnia, imagínate que estás al bar, a la cafetería, tu compañero o tu amigo, y empiezas así, tomándote una copa o tomándote un café, comiendo unas tapas, empiezas a hablar de fulano de tal, que también el otro conoce. Entonces, en el trabajo, puede ser, en una pausa, en una alta, en un alto del trabajo, empiezas así, y dices, ah, has visto, fulano tal, madre mía, se ha robado 150 euros. Puede ser verdad o no, cambia muy poco la sustancia, porque en el otro, al que tú has dicho eso, al que tú le has hablado mal, de este otro hermano, de este otro compañero del trabajo, se le produce un efecto venenoso, mortal. Le has inyectado a este otro un veneno, por lo cual, cuando encontrará el tercero, el que tú has hablado mal, le mirará, le hablará con este prejuicio. Ya no lo podrá mirar con simplicidad, con libertad, ya tendrá este gusto amargo en la mente, en el corazón, nada más que acercarse al otro. Lo has matado, y muchos otros pecados. El usar el otro, de una forma o de otra, sexualmente, o no, o solamente utilizar al otro con engaños para que responda, conteste, a nuestra exigencia de afecto, de ser, todos somos imágenes de Dios. Aunque esa imagen, y esa semejanza, se haya perdido, se haya ocultado bajo una montaña de pecados, esa imagen, la hemos visto el sábado con el Hijo Pródigo, nunca se borra, queda, queda siempre, porque así nos ve el Señor nuestro Jesucristo, así nos ve siempre nuestro Padre, siempre. Por eso, frente a esta deuda impresionante, este hombre que tenía esta deuda, ese siervo que tenía esta deuda, hubiera tenido que trabajar doscientos mil años para poder recobrar esta deuda. Doscientos mil años. Sería bueno escribirnoslo. Yo soy deudor a Dios de doscientos mil años de trabajo. No puedo, no puedo, no puedo. Lo único que puedo es morir. Lo único que puede hacer que mi deuda sea de una forma o de otra pagada, es ir en la cárcel con mi mujer, con mis hijos, porque el mal que yo cumplo, donde sea, hasta el mal oculto, infecta todo, destruye mi familia. El mal que yo cumplo en el trabajo, no directamente en contra de mi mujer, llega a mi mujer, a través de mí, a través de mi forma de hablar, de acercarme a ella, porque el mal produce mal. El mal ahoga todo. Y la única posibilidad que tenemos es entrar en una cárcel eternamente. Dice, hasta que yo hubiera pagado la deuda. Doscientos mil años de trabajo sin trabajar. Es toda una parábola paradójica. No hay forma de entenderla, porque no hay forma de entender la misericordia de Dios, hermanos. No hay forma de entender el amor infinito que Dios nos tiene. No es posible. Es inútil que intentamos describir el amor de Dios, la misericordia de Dios, con nuestros criterios, con nuestras medidas. Por eso, cuando se intenta interpretar, muchas veces, ¿no?, el Papa Francisco, cuando habla de la misericordia, que muchas veces es escandalizante, porque habla de algo que no conocemos, hermanos. Pero en la comunidad, el camino, caminando, viviendo en el cuerpo de Cristo vivo, tú experimentas tu resurrección, su muerte y su resurrección. ¿Por qué Dios puede hacer esta locura de perdonar todo este dinero? ¿Por qué Dios puede perdonar? ¿Por qué Dios en el reino de los cielos puede acoger a este hombre como si no hubieran tenido nunca una deuda? ¿Por qué la pagada a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué Dios ha previsto, en su providencia de amor, de misericordia, ha proveído para este deudor, para mí y para ti, deudores, a su Hijo Jesucristo? Pero hay que tener ese encuentro. Nosotros somos tan orgullosos, tan servios, que pensamos, como ese siervo, de poder devolver el dinero. Pedimos una dilación, un tiempo, para esforzarnos. ¿Por qué? Porque decir y aceptar que no puedes devolver el dinero es decir que eres un pecador, que eres nada, nada. Y eso al hombre viejo no lo puede soportar. Deseamos este perdón, pero deseamos también colaborar, no sé, poner algo. Esto es imposible, hermanos. Por eso seguimos juzgando, porque si tú piensas que puedes devolver, como este siervo, que no obstante hubiera sido perdonado, condonado toda la deuda, él no lo piensa así. Piensa de haber tenido, de haber logrado un tiempo más para hacer algo, para devolver el dinero. Doscientos mil años, de trabajo todos los días. Pero ahí llega nuestra locura, porque es un engaño del demonio, es una locura porque es un engaño mundano, que piensa que con las leyes, con la cárcel y todo, se puede cambiar el corazón. Es decir, el hombre puede verdaderamente devolver. No, pero nada, porque es un problema de corazón, no es un problema de devolver una palabra, el tiempo, el dinero, no es esto. Claro, también en la pedagogía de Dios, las consecuencias del pecado trazan el camino de conversión de vuelta al paraíso. La cárcel, que es la consecuencia de mi delito, me ayuda a volver a mí mismo y a repensar y a convertirme. Pero el cambiar el corazón, esto no lo produce la cárcel. Como también la ley misma, no ha justificado a nadie, dice San Pablo. Y la historia nos ayuda quizás a humillarnos, pero necesitamos una gracia, que es, por ser gracia, gratuita y inmeritada, lo que aparece en este Evangelio. Es un problema de corazón, porque tengo setenta veces siete al día, tengo un corazón enfermo. El problema es que este corazón enfermo encuentre una roca donde el mal que sale de este corazón se ha destruido. Un amor más fuerte de mis deudas, de mi pecado. ¿Entendéis? No hay otra posibilidad. Si pensamos todavía de poder hacer algo, es claro que tú exigirás de tu hijo, de tu mujer, de tu hermano. Exigirás. ¿Por qué? Porque estás exigiendo de ti. ¿Ves? El perdón no es una cuestión mental, no es una cuestión sentimental. Sí, claro que tú quieres perdonar y pedir perdón, pero aunque deberíamos pedir perdón o perdonar, nos queda el pasado, porque el pasado no está transfigurado. El pasado es mal, el mal es mal, pero Dios tiene el poder de sacar de este mal el bien. Nosotros nos acordamos del mal, intentamos perdonar, pero luego cuando el mal vuelve, entonces hacemos una buena cuenta a la caja del supermercado y decir, oye, hace diez años has hecho eso, hoy lo has vuelto a hacer, te he perdonado, pero ahora va a pagar los dos. Porque esto es lo que nosotros pensamos que Dios hace con nosotros, un verdugo que hay que lograr que nos deje por lo menos un tiempo todavía para... No es eso, la palabra hoy es otra cosa. La palabra hoy dice que la cuaresma o nuestra vida, si quieres, este tiempo que estamos llamados a vivir tan difícil de precariedad, de angustia, es bajar para ver que nosotros no podemos nada. Este hombre de la carne que todavía está en nosotros y que muchas veces en la confesión, muchísimas veces nos hemos confesado, hemos sentido un amor infinito del Señor, todo lo que sea, pero seguimos, seguimos, juzgamos, quiere decir que todavía estamos como este siervo. Entonces, nuestro hombre viejo, orgulloso, tiene que ser matado. Por eso dice que este rey, este jefe, se enfada y lo pone en la cárcel para siempre. Ese es el destino del hombre viejo, el hombre que tenemos dentro de nosotros, que aunque nos confesamos, aunque experimentamos el perdón, luego cogemos por el cuello el otro y lo juzgamos y exigimos que nos devuelva lo que necesitamos para devolver a Dios. No, hermanos, Dios nos quiere, nos quiere, nos quiere, nos ama, nos ama, nos ama. Dios nos ama así, ama a tu marido, ama a tu mujer, ama a tus hijos, ama al punto de borrar todo, 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 porque solamente si borras todo puede vivir una vida nueva, puede entrar en el rey de los cielos, eso es el bautismo, algo absurdo por la mentalidad humana, pero si tú quieres vivir de verdad como cristiano, tiene que ser matado todo, es decir, tiene que ser matado el hombre viejo, tiene que ser extinguido cada deuda, porque si seguimos con deudas, entonces, siempre seremos endelenados. Dios ha tenido que entregar a su hijo para que su sangre borre todo, para que su carne pague toda nuestra deuda, así seremos libres, así podemos vivir en el amor, ser transformados en amor puro hacia los demás, misericordia pura hacia los demás. Hermanos, a esto estamos llamados, a reconocer lo que hay en nuestro corazón y vivir, experimentar esta misericordia gratuita. Cuando experimentas, porque eso es el cristianismo, cuando de verdad experimentas esto, sale de este encuentro con Dios, encuentra a tus hermanos que tienen una deuda, te pones de rodilla delante de él y le dices, no, no, yo tenía mucho más, una deuda mucho más grande con Dios y contigo, tú tienes una deuda conmigo porque yo no te he regalado mi vida, te la he prestado, te he prestado mi tiempo, no te lo he regalado, por eso tú te sientes en deuda conmigo, por eso tu mujer se siente en deuda contigo, por eso tú te sientes en deuda con tu mujer, porque todo es un prestarse, no es un entregarse, no es un donarse. Maquia ha experimentado el don de Dios, de verdad, que ha experimentado hasta el fondo, que sin mérito alguno, sin derecho, absolutamente indigno, con una deuda infinita, Dios nos borra todo y nos dona su misericordia, eso es donar, porque si yo no puedo devolverle, él lo ha usado, ¿no?, él ha usado este dinero, entonces hay que decir que este jefe le ha regalado lo que él ha robado, ha robado la vida a Cristo, Cristo le ha dado la vida, le ha donado la vida, cuando tú haces esa experiencia, entonces estarás siempre de rodilla frente a tu hermano, vivirás siempre así, entonces tú te entregarás a tu mujer, tu mujer se entregará a ti, entonces no habrá deudas entre vosotros, no habrá rencores, no habrá necesidad de venganzas, de no hablar, no habrá necesidad de hacer justicia, ni tampoco habrá necesidad de educar al otro a no ser deudor, porque yo he experimentado que no he podido nada, que era deudor por mi naturaleza, pecadora, herida por el pecado, y amada y graciada y transformada por gracia, la mirada hacia el otro será completamente transformada, será la mirada misma de Cristo, hacia mí que resbala al otro. Pero claro, nosotros caemos y nos levantamos otra vez, tres, cuatro, mil veces, todos los días, la misma experiencia, y nos reconciliamos, otra vez tienes deuda con tu mujer, otra vez tu mujer tiene deuda contigo, otra vez con tu hermano, bueno, otra vez el Señor borra todo y se empieza otra vez, cada vez mejor, libres, cada vez más listos para entregarse.